Las escaleras. Una estructura que nos permite subir o bajar de un lugar a otro. En el cine, las escaleras a veces significan más que un mero decorado, pues también forman parte de la historia y sus personajes. Escenas icónicas con escaleras hay muchas. En este video veremos solo algunas de las más importantes y analizaremos el simbolismo de estas estructuras en cada una de ellas. Creo haber realizado una buena selección y sé que les va a gustar. ¿Listos? ¡Empezamos! Arrancamos con el artista del año 2011. Maravillosa película francesa. George Valentin y Pepe Miller se cruzan en las escaleras. En este punto de la trama, la carrera de George como actor está en caída libre, dado que las películas mudas están pasando de moda. Por el contrario, Pepe Miller está ascendiendo. Su carrera como actriz está despegando con el novedoso cine sonoro. Un simbolismo claro del auge y el declive. El éxito y el fracaso de ambos artistas. El Lobo de Wall Street 2013. Leonardo DiCaprio en uno de sus mejores papeles. Jordan Belfort es uno de los arribistas más icónicos del cine de Scorsese. En esta escena vemos a Jordan caer por las escaleras luego de haberse drogado. La caída, aunque cómica, representa todo lo que vendrá después para Jordan. El declive de su vida. Problemas con el FBI. Problemas en su empresa. Problemas en sus relaciones amicales. Y problemas en su relación amorosa. Todo lo que sube tiene que bajar. Nos movemos a la ciencia ficción. Star Wars Episodio 3. La revancha de los Sith. Escena corta pero significativa. Luego de dar la orden 66, Palpatine se hace con el poder. Anakin Skywalker ya no existe. En su lugar ahora está Darth Vader, quien sube por las escaleras del Templo Jedi. Potente y simbólica. La escena denota el ascenso al poder. La oscuridad y la opresión. El imperio ha nacido. Y hablando de luchas de poder, aquí otro ejemplo. El resplandor. Escena icónica en las escaleras. Stanley Kubrick hizo repetir 127 veces esta escena a Jack Nicholson y Shelley Duvall. Ha sido obseso era Kubrick, pero resultó en una de las escenas más recordadas del cine. Es lucha de poderes. Jack Torrance quiere tomar el poder, pero su esposa Wendy se lo impide. Jack está abajo y ella permanece arriba con el poder, representado en un bate de béisbol. La escena culmina con un batazo y una dolorosa caída. Es la cordura contra la locura. Rocky 1976. Las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Posiblemente las escaleras más emblemáticas del cine. Maravillosa escena. Simboliza la autorrealización, las metas conseguidas, el esfuerzo y la superación. Rocky Balboa es un ejemplo de todo ello. Previamente había subido las mismas escaleras, pero terminaba sumamente agotado. Luego de un arduo entrenamiento, por fin asciende las escaleras, pero con mayor facilidad. Ha obtenido una mayor fuerza física y una mayor determinación en este punto de la historia. Otra escena memorable con escaleras. The Truman Show, año 1998. Posiblemente la mejor película con Jim Carrey como protagonista. Truman está por alcanzar la verdad. Toda su vida ha sido un engaño, pero por fin se ha armado de valor y ha superado sus miedos. Ni siquiera la voz de Dios lo detiene. El cielo es un límite que debe romperse. El ascenso por las escaleras es el despertar de Truman. Simboliza el acceso a la verdad y la realidad de las cosas. Ahora vayamos al mundo mágico. Harry Potter y la piedra filosofal. El lugar es la escuela de magia Hogwarts, donde las escaleras, valga la redundancia, se mueven por arte de magia. Simbolismo de lo extraordinario y lo inusual. Un mundo donde las leyes terrenales no tienen lugar. Creo que es una de las escenas más memorables de este film. Seguimos con mundos extraordinarios. Laberinto de 1986. Un clásico de culto. Sarah está por enfrentarse a Jared, el rey de los goblins, interpretado por el recordado David Bowie. La escena es brillante. Escaleras por todos sitios. Un laberinto fantástico que no es otra cosa más que la materialización del subconsciente de Sarah. Dicho sea de paso, este escenario estuvo inspirado en el trabajo del artista neerlandés MC Escher. Esta escena representa un viaje por la mente de Sarah. La superación de sus miedos y su madurez como persona. Sarah va a recuperar a su hermano menor y ni el rey del castillo la podrá detener, pues es solo una ilusión creada por su mente. Inception, el origen, año 2010. La paradoja representada por las escaleras sin fin. La mente es un terreno fascinante, pero engañoso también. La paradoja representa las ilusiones, los juegos mentales y la capacidad creativa del ser humano para generar acertijos o resolverlos también. En nuestros sueños, creamos de todo sin darnos cuenta. Scarface, 1983. La escena final. Tony Montana está completamente rodeado. Sus enemigos suben por las ostentosas escaleras de su mansión. Lo quieren matar, pero no lo van a tener fácil, pues meterse con Montana es meterse con el mejor. Balacera icónica. Tony se rehúsa a perder, pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Un balazo por la espalda acaba con su vida. Su caída es tan brutal y tan de golpe que no hay tiempo para escaleras. Simplemente cae al vacío y se estrella contra una fuente. Ahora, arriba, en las escaleras, el poder lo tiene Sosa y sus matones. Para Montana, las escaleras significaron el declive de su imperio y su propia muerte. Vamos con otro clásico de Gangsters, Los Intocables, año 1987. La emblemática escena de las escaleras. Elliot Nest va a atrapar al contador de Al Capone, pero hay una tremenda balacera en donde también está involucrado un bebé. Slow motion, acción y suspenso a más no poder. Brian de Palma es un genio. Las escaleras simbolizan la decadencia de la sociedad a causa de la mafia. Elliot Nest, interpretado por Kevin Costner, es el héroe que va a salvar el futuro de la sociedad, representado por un bebé dentro de su coche, el cual está cayendo por las escaleras. Decadencia, muerte, futuro, salvación y heroísmo. Todo en un mismo paquete. Y las escaleras en medio de todo. Y vamos con la última escena. Joker, año 2019. Arthur Fleck y las famosas escaleras. Al comienzo de la historia vemos como Arthur sube por estas escaleras, que representan más que nada el estado de su mente. Como estamos hablando del Joker, aquí todo resulta engañoso, caótico y contradictorio. Para la mayoría, subir es sinónimo de progreso, éxito y estabilidad. Para Arthur es lo opuesto. Es tristeza, es negativismo, es cólera contenida. Subir las escaleras representa para Arthur un esfuerzo sobrehumano, como un intento de ser aceptado por la sociedad que tanto lo rechaza. Para el final de la trama, a Arthur ya no le importa ser aceptado por la gente, ya no tiene miedo a ser dañado. Su baile por las escaleras y el descenso por las mismas representan la aceptación de la locura y de su estado de mente natural. Arthur ha descendido a lo más profundo de su mente y por fin se ha encontrado con su verdadero yo, el Guasón. Las escaleras del Joker simbolizan la contradicción, el descenso a la locura y la felicidad del antihéroe. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Si quieres estar al tanto de lo que hago, sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. También te dejo dos videos recomendados sobre el mundo del cine. Mi nombre es Mr. Bob y conmigo será hasta la próxima.